A partir del 5 de enero y hasta el 21 rigen las nuevas medidas establecidas en el decreto provincial número 1 del año 2021 en el cual algunas de las medidas de restricción son la permanencia en espacios públicos hasta las 22 horas después de las 22 horas ya no se puede estar en plazoletas, en plazas o en lugares que por ahí son para recreación también recordar que a partir de las 00 hasta las 06 de los días lunes a miércoles se realizará la alarma sanitaria en el cual en esas 6 horas está prohibida la circulación de aquellas personas que no realizan las actividades esenciales y de jueves a domingo teniendo en cuenta que los distintos bares, restaurantes trabajarán hasta las 2 de la mañana desde esa hora comienza la alarma sanitaria, es decir, de jueves a domingo de 2 a 06 en base a toda esta circunstancia también recordar que están prohibidos los eventos sociales primero que nada ya sea cultural, musical, recreativo, deporte, donde superen o sean de grupos y también solamente están permitidas las reuniones que sean de no más de 10 personas recomendable siempre en el ámbito familiar y bueno, ante estas cuestiones la policía va a trabajar y viene ya realizando este trabajo con distintos grupos que se encargan de realizar un control de distintas fiestas por ejemplo, en esta noche de jueves para viernes se han detectado unas 10 fiestas clandestinas en el área metropolitana en cada de ellas, una de ellas se notificó de las infracciones al organizador, al dueño de la casa y o evento y también se están implementando a partir de las 22 horas operativos para desalentar todo tipo de picadas en motocicletas que en el último tiempo tuvimos varios llamados o reclamos de vecinos, sobre todo en la zona portuaria así que también en todo lo que es el Gran Resistencia, a partir de las 22 horas, en algunos lugares a partir de las 23 se refuerzan esos operativos que son desde un punto fijo, se quedan 40 minutos después se van moviendo con recorrida principalmente en las principales avenidas de estas ciudades que comprenden el Gran Resistencia y bueno, inclusive en este momento está iniciando un operativo de control en la zona de Fontana así que estas son algunas de las medidas, algunas de las recomendaciones también que el vecino colabora llamando al 911 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!